Música Coco Levi describió a su madre como una persona llena de amor En sus palabras, Coco describió a su madre como una persona llena de amor Siempre enfocada en lo positivo de las personas Y reveló que la partida de Talina Fernández fue tranquila y rodeada de amor Con una sonrisa en su rostro Todos los nietos estuvieron presentes para despedirse de ella Coco reveló que hace aproximadamente un mes Talina comenzó a sentirse débil Y hace cinco días recibieron el diagnóstico de que tenía leucemia Y hoy llegó al final de su viaje terrenal Inicialmente el diagnóstico erróneo señalaba una deficiencia de vitaminas Y Talina creía que su malestar se debía a una infección dental Sin embargo, cuando descubrieron los problemas en su sangre Todo cambió Y se confirmó que era leucemia Sus últimos momentos fueron de somnolencia Es importante destacar que Talina nunca supo que tenía leucemia Hasta su ingreso hospitalario Momento en el que experimentó un gran dolor Y solo deseaba que se le aliviara La noticia fue impactante para su familia Coco también compartió que los últimos momentos de su madre Fueron de somnolencia Y ella pensaba en el amor hacia sus hijos, nietos y público Descanse en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!